La actividad fue organizada por el Colegio de Profesores de Osorno y contó con la adhesión de diversas organizaciones, entre ellas la CUT, la Cooperación de Derechos Humanos Pilmaikien, estudiantes universitarios de diversos partidos políticos, entre otros. El acto se desarrolló en el fronte de la sede del Colegio Profesores de Cayujins al llegar a Nueva Maquena, teniendo como objetivo recordar y homenajear a los tres profesionales que fueron secuestrados, torturados y degollados por los organismos represivos del régimen militar de marzo del año 1985. Se trata de Santiago Anatino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Recuerdo que ellos fueron secuestrados y al poco tiempo degollados y cadáveres aparecieron cerca del aeropuerto de Santiago. ¿Y hasta el día de hoy se ha hecho justicia? Yo diría que no se ha hecho justicia plenamente porque hay elementos que aún quedan pendientes, como por ejemplo el asesinato de Jorge Aguilar aquí en Osorno. Entre los asistentes a la jornada de reflexión y velatón estaban presentes estudiantes universitarios, como la consigera universitaria del aula, Luz Gloria Torres. Hasta el momento solamente hay un detenido y los otros involucrados en el caso de degollados todavía siguen libres. ¿Los jóvenes deberían conocer esta historia? Es importante, es muy muy importante que los jóvenes conozcamos la historia de Chile, conozcamos este tipo de hechos para que nos sigamos involucrando en la política chilena, porque es muy probable que si nos volvemos indiferentes a todos estos actos ocurridos en el pasado, demos el permiso para que la historia se repita. La vicepresidenta del Colegio de Profesores de Osorno Elba Vargas hizo una reseña desde el momento en que Natino, Paradis y Guerrero fueron secuestrados y luego muertos, que fue escuchado con mucha atención y emoción por los asistentes a la jornada, entre los que se contaban el ex-Seremio de Educación de la Región de los Lagos, Pablo Baeza, la ex-Directora Provincial de Educación de Osorno, Eliana Teil, entre otros representantes de partidos políticos, la CUT, Colegio de Profesores y organizaciones del quehacer local. a los funcionarios policiales.